Felicidades a toda la gente, la verdad, un día excelente para bailar y compartir aquí. Ahora sí seguimos con Walberto Vela. ¿Y dónde está el chocercito Walmiwagashi? Yo soy chocercito, un maestrito, con suerte a las mujeres. Yo soy chocercito, un chocercito, con suerte a las mujeres. Y por cada pueblo que paso, lindas cholitas a mí me están esperando. Y por cada pueblo que paso, mis cachichitas siempre me están esperando. Bailadita Fuerza Alfonso Fuerza Alfonso Fuerza Alfonso Fuerza Alfonso Fuerza Alfonso Yo soy chocercito, un chocercito, con suerte a las mujeres. Yo soy chocercito, un chocercito, con suerte a las mujeres. Por cada pueblo que paso, lindas chocercito, con suerte a las mujeres. Y por cada pueblo que paso, mis cachichitas siempre me están esperando. Fuerza Alfonso Fuerza Alfonso